Hola, mi nombre es Santiago Domingo Devia, Hable de Certified Trainer de Buenos Aires y en este vídeo vengo a mostrarles cómo componer utilizando nuevas herramientas de Live11. En este caso vamos a utilizar el modo scale y la edición de múltiples clips. Para comenzar tengo un proyecto con un solo canal en el que cargue un piano, voy a crear un clip nuevo y voy a activar el modo scale con este botón. Me va a mostrar solamente las notas que pertenecen a esa escala. Voy a seleccionar una escala, en este caso la que voy a elegir es la escala de Re menor y voy a comenzar utilizando la primera nota de la escala, la tónica, en este caso es Re. Veamos cómo suena, voy a utilizar el modo legato para estirar la nota y voy a utilizar lo que es la triada que son tres notas y lo que se hace es una nota sí y una nota no. Entonces voy a utilizar la primera nota, la segunda no, la tercera sí, la cuarta no y la quinta sí. Voy a seleccionar estas notas y voy a legarlas. Entonces me quedarán el acorde de Re menor en este caso. Voy a hacer que el clip sea más largo, voy a poner cuatro compases y voy a comenzar a duplicar este clip. Lo voy a mover dos notas arriba, en este caso voy a utilizar estos dos acordes. Voy a seguir duplicando esta nota y la voy a mover arriba de nuevo y la vuelvo a duplicar y la muevo arriba de nuevo. Voy a utilizar estas cuatro notas, que son notas consecutivas, para comenzar a componer. La idea de este ejercicio es empezar a ver todas las posibilidades que me da este modo scale, visualizando aquellas notas que me van a armonizar o servir de referencia para empezar a utilizarla en esta composición. Voy a duplicar el canal, lo voy a mutear a este para que no suene y con este primer canal vamos a empezar a jugar con estas notas. En este caso lo que voy a hacer es agarrar la última nota de este acorde y con la tecla shift para arriba y para abajo voy a bajarla, en este caso una octava y esto va a sonar así. Lo que hice se llama una inversión. Una de las notas la modifiqué cambiándola de octava. Es el mismo acorde pero suena ligeramente diferente. Escuchen como suena el del lado. Y como suena el que hago modificar. Lo mismo voy a hacer ahora pero con el otro acorde y ahora voy a utilizar el cambio de dos notas digamos. Voy a cambiar otra inversión y en este caso con la tecla shift y la flecha voy a modificarla para que suene un poquito más grave esas notas. Escuchemos. Sonan muy parecidas entre sí. Vemos que solamente hay una nota de diferencia. Y con el último acorde lo que voy a hacer es directamente seleccionar todas las notas y ponerlo más grave. Y vemos que comparten varias notas de hecho se va modificando una nota cada vez que va cambiando el acorde. Esto va a sonar de esta manera. Es muy parecido al anterior pero ligeramente diferente porque ahora algunas notas han cambiado su posición de octava y nos da como otra sonoridad. Vamos a utilizar esto de referencia. Voy a duplicar este canal. Lo voy a cambiar de posición y lo voy a cambiar de color para no confundirnos. Si selecciono ambos clips puedo ver cómo quedaron las variaciones que hice. Puedo cambiar el color y editar algunos. En este caso voy a editar solamente los que tengo en verde. Con el botón shift puedo seleccionar y puedo empezar a, por ejemplo, cambiarle la duración. Voy a hacer lo mismo con todos los acordes. En este caso voy a intentar hacer algo parecido a una melodía o a un arpegio. Voy a hacer los más pequeños. Y voy a empezar a cambiarlos de posición. Por ejemplo voy a hacer una escalerita. Para ver cómo suena, por ejemplo. Ahí me gustó. Voy a seguir editando. En este caso tengo los dos clips seleccionados pero voy a editar solamente el verde. Voy a cambiar la escalerita. Voy a hacer una que sube y otra que baje. A ver cómo queda esto. Me gusta eso. Voy a ir cambiando la posición de las notas. Me gustó, me gustó esto. Pero me gustaría que esta nota no suena porque suenan las dos a la vez. Entonces voy a hacer un pequeño truquito. Voy a seleccionar todas las notas verdes en este caso. Y las voy a correr de lugar para darle espacio a esas notas que no suenan o no se escuchan. Voy a cambiarlas de esta manera. A ver qué quedó. Un pequeño arpegio, ¿no? Movimiento de los dedos que va tocando. Es como si tuviera dos manos. Con uno hiciera un acorde y con otro hiciera el movimiento. Y lo podría también cambiar de octava para que suene un poco más agudo. Y ahí tenemos ya una pequeña composición utilizando en este caso acordes similares pero en diferente posición del piano. Voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a duplicar este clip. Voy a ponerlo aquí al fondo. Voy a cambiarle el color. Lo vamos a poner un poco más oscuro. Y vamos a intentar hacer algo parecido a un bajo en este caso. Voy a agarrar el clip que tenía. Voy a seleccionar todo. Y lo voy a hacer bien bien pequeñito ahí. Y lo que puedo hacer en este caso es agarrar y duplicarlo. Control C pero lo voy a pegar ahí. Para que haga lo voy a volver a pegar ahí. Y lo voy a pegar ahí. Entonces ahora hace solamente las notas. Pero no como acordes colgados sino que va repitiendo la nota. Voy a seleccionar todos los clips con Shift. Voy a ir al azul para editarlo. Voy a empezar con la tecla 0 a mutear algunas notas. En este caso voy a dejar solamente la tónica. Después vamos a ver por qué. Pero voy a dejar solamente la nota tónica que es. Vamos a sacar todos los acordes. No los borro porque me van a servir. Perdón esa novia. Como decía no los borro porque me van a servir de referencia para empezar a componer después. Vamos a sumarle. Vamos a sumarle. Así quedaría. Pero voy a jugar con estos movimientos también para hacer como un bajo. En este caso lo que quiero hacer es que vaya jugando con algunas notas. Con la tecla 0 voy. Con la tecla 0 voy activas y desactivando notas. Voy a jugar con indigenous adres. Vídeo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.